¿Estás en una llamada de emergencia, Robot Amber? ¡Ten cuidado o podrías estrellarte! ¡Casi le das a Robo! ¡Matilda! ¡Espera! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Matilda está muy bien! ¡Pero Amber Robot no se ve tan bien! ¡Está fuera de control! ¡Robo! ¡Matilda! ¡Tienen que detenerla al hospital antes de que lastime a alguien! ¡Robo, Amber! ¡Debes bajar la velocidad! ¡Oh, no! ¡Máximo quedó atrapado! ¡Robo, tienes que liberar a Máximo mientras Matilda persigue a Robot Amber! ¡Miren! ¡Garry y Walter vienen a ayudarnos también! ¡Adelante, equipo Robo! ¡Gran trabajo, muchachos! ¡Salvaron a Máximo! ¡Ahora! ¡Ahora es el momento de ayudar a Matilda! ¡Bien hecho, Matilda! ¡Casi la tienes! ¡Vamos, Robot Amber! ¡Tienes que detenerte! ¡Aguanta, Matilda! ¡¿Qué ocurre?! ¡El puente está subiendo! ¡Amber Robot no se detendrá! ¡Ella no lo logrará! ¡Ella lo hizo! ¡Sí! ¡Robo está aquí! ¡Pero Amber Robot todavía está fuera de control! ¡Tienen que cruzarse, muchachos! ¡Pero primero deben prepararse para enfrentarla! ¡Sólo queda una opción! ¡Es hora de fusionarse! ¡Es hora de poner fin a esto! ¡Justo en el blanco! ¡Tendrás que sostenerla a tierra, Robo Matilda! ¿En serio querías volver a saltar? ¿Pero por qué? ¡Ya veo! ¡Los chicos nos van a ayudar! ¡Hurra! ¡Sí! ¡La detuviste! ¡Ahora llevémosla al hospital! ¡No! ¿Cómo está Amber Robot Amber? ¡Ella ha vuelto a la normalidad! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Oh no! ¡El sitio de construcción está en llamas! ¡Aguanta, Billy! ¡Estoy seguro de que la ayuda está en camino! ¡Lo sabía! ¡Robo y el escuadrón de rescate! ¡¿Qué? ¡Un atasco de tráfico! ¡Robo! ¿Por qué no vuelas y ves lo que está pasando? ¡Eso es! ¡Ha habido un accidente! ¡Danny y Edna se deben haber estrellado cuando estaban huyendo del fuego! ¡Es hora de tomar acción! ¡Eso es, Frank! ¡Ábrete camino! ¡Frank, va por el fuego! ¡Edna! ¡Danny! ¡Amber necesita cuidarse! ¡¿Qué vas a hacer, Robo? ¡Por supuesto! ¡Tú y Matilda pueden dirigir el tráfico! ¡Gran trabajo, muchachos! ¡Creo que Amber les podría dar una mano! ¡Vamos, escuadrón! ¡Ustedes pueden hacerlo! ¡Bien hecho! ¡Parece que Edna y Danny todavía necesitan ayuda! ¡Sí! ¡Edna y Danny están totalmente recuperados! ¡Ahora cuidémonos de ese fuego! ¡Oh no! ¡Frank también quedó atrapado en el fuego! ¡El incendio es demasiado fuerte! ¡Tendrás que buscar ayuda! ¡Ya sabes qué hacer, Robo! ¡Hora de fusionarse! ¡Robo Frank al rescate! ¡Corran, compañeros! ¡Corran! ¡Oh no! ¡El fuego se hizo aún más grande! ¡Esto se ve muy mal! ¡El fuego se ha ido! ¡Pero cómo! ¡Matilda, Amber! ¡Llegaron justo a tiempo! ¡Sí! ¡Otra victoria para el equipo de rescate! ¡Parece que hay otra emergencia! ¡El equipo de rescate nunca descansa! ¡Explorando la cueva, chicos! ¡Guau! ¡Miren eso! ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Las rocas te atraparon! ¡Robo! ¡Frank! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Oh no! ¡La entrada está bloqueada! ¡Tienen que despejar la entrada, muchachos! ¡Oh no! ¡Es demasiado grande y pesado! ¡Tal vez puedas usar tu visión especial! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay una solución? ¡Bien hecho, Robo! ¡Oh no! ¡La brecha no es lo suficientemente grande para que Frank se adapte! ¡Oh no! ¡No! ¡Bien trabajo! ¡Vamos, Frank! ¡Rápido! ¡Tienes que encontrarlos! ¡Frank! ¡Tienes que apagar los incendios! ¡Ahora cuidemos las rocas, Robo! ¡Sí! ¡El camino está despejado! ¡Mira! ¡Lily está atrapada por el fuego! ¡Cuidado! ¡La salvaste! ¡Pero, ¿dónde están los bebés? ¡Oh no! ¡Están en peligro! ¡Chicos! ¡Hay que ayudarlos! ¡Pero hay demasiadas rocas! ¡El fuego está cada vez más cerca de los bebés! ¡Robo! ¡Frank! ¡Es hora de fusionarse! ¡Oh no! 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 ¡Robo! ¡Robo Frank al rescate! ¡Robo Frank al rescate! ¡No se preocupen bebés! ¡La ayuda está llegando! ¡Vamos! ¡Solo un poquito más! ¡Todo se ha ido ahora! ¡Ahora estás a salvo! ¡Es el momento de salir de aquí! ¡Y los bebés están muy bien! ¡Buen trabajo, Robo y Frank! ¡Han salvado el día! ¡Bien hecho, Robo! ¡Pero todavía tienes que salvar a Barry! ¡Rápido, chicos! ¡Ahora! ¡Justo a tiempo! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Super Camión Araña! ¿Qué está pasando? ¡Por supuesto que Cidron está detrás de esto! ¡Oh no! ¡Está secuestrando a Super Camión Araña! ¡Tienes que rescatarlo! ¡No te saldrás con la tuya, Cidron! ¡Intenta escapar, Super Camión Araña! ¡Los lanzas de arañas de Camión Araña están rotos! ¡Oh no! ¡Ahora no podrá enfrentar a Cidron! ¡Afortunadamente, Robo y Matilda están aquí! ¡Vamos, tras él! ¡Matilda, ayúdala, Robo! ¡Con cuidado, chicos! ¡Oh no! ¡Están bien, chicos! ¡Tienes que salir a rescatar a Super Camión Araña! ¡Vamos, Robo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Apúrate! ¡Super Camión Araña necesita tu ayuda! ¡Con cuidado! ¡Tienes que atraparlo antes de que caiga en la lava! ¡Robo, Matilda, es hora de fusionarse! ¡Robo, Matilda, está aquí para salvar a AutoCity! ¡Sí! ¡Bien pensado! ¡Sí! ¡Bien pensado! ¡Al fin a salvo! ¡Ahora vamos por Cidron! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Gran movimiento! ¡Ahora es tu oportunidad, Super Camión Araña! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Bien! ¿Cómo están los tiradores de tela de Super Camión Araña, Tom? ¡Gay! ¡Sí! ¡Están arreglados! ¡Bien pensado! AutoCity vuelve a estar de nuevo a salvo.